Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo novedades desde Japón. Antes de empezar como tal con las novedades me vais a permitir un par de minutitos, simplemente para hacer un poco de spam respecto al tema del Make Blazing Great Again. Aparte recordaros o mencionaros de que hoy es martes y voy a hacer directo y que voy a estampar unas cuantas perlitas seguramente en el banner de Sasuke, ya que el nuevo banner de PvP me llama la atención pero al mismo tiempo me tira muchísimo para atrás. Lo mencionaré durante este vídeo pero simplemente recordad que hoy hay directo, estaremos jugando al nuevo Ninja Road y tiraremos unas cuantas perlitas en Sasuke. ¿Cuántas? No lo sé, depende del calentamiento y depende de la gente que se pase por el directo. Así que tenéis el enlace en la descripción, twitch.tv.com, os recomiendo que os paséis porque seguro que nos lo pasamos muy nice. Pero bueno, tema importante gente, esto es algo que no va en broma. Make Blazing Great Again, esa campaña que empezamos apenas hace poquito realmente, tampoco me voy a quejar en exceso porque hace muy poquito, pero es imposible que no nos hayan escuchado, sinceramente, es totalmente imposible. ¿Pero qué es lo que pasa? Me he fijado esta mañana, me he metido en la Play Store, me he metido en la aplicación de Naruto Blazing y me he dado cuenta que de un 4,6 o de un 4,4 ha bajado un 4,2. Gente, sé que da pereza, sé que parece que lo que haga una persona no va a cambiar nada, pero si de verdad queréis que el juego cambie, si de verdad queréis nuevas animaciones de Summon, eventos distintos, nuevos modos de juego, el sistema de guilds... Gente, spamead, sed pesados, hay que hacer ruido, de verdad que parece una tontería, pero si no nos quejamos no van a hacer nada. Y parece ser que si el rate de su juego no baja, le está totalmente igual. Insisto, empezamos la campaña hace apenas una semana y entiendo que en una semana no van a implementar todos los cambios que hemos pedido. Pero yo lo único que pido, literalmente lo único que pido, es que metan una notificación, que metan una noticia que diga, eh, os hemos escuchado y esas cosas que habéis dicho las vamos a implementar en los próximos meses. Me da igual que en los próximos meses sea dentro de seis meses, me da igual que en los próximos meses sea en el aniversario, me da totalmente igual, pero quiero saber que me están escuchando, quiero saber que aquello que estamos pidiendo está siendo escuchado. Y para asegurarnos de eso, tenemos que ser pesados, insisto, ser pesados. Coged vuestra aplicación de Google Play o la aplicación de iOS, que no sé cuál es, metedle un comentario, ponedle una estrella y metedle en el comentario todas las cosas que queremos que cambien o metedle directamente en el comentario el tuit de Nordax de los vídeos anteriores. Gente, es importante, de verdad. Yo sé que, insisto, como he dicho antes, parece que lo que haga una persona no marca la diferencia, pero que lo haga una persona, que lo haga otra, que lo haga otra, que lo haga otra, eso es lo que marca la diferencia. Y tenemos que ser una comunidad unida. Naruto Blazing es un juego, para mí, maravilloso. De verdad, lo sigo disfrutando muchísimo. Pero llega un punto que cabrea, llega un punto que cabrea que la empresa no haga nada. Literalmente nada. A mí me es molesto. Me he levantado esta mañana con ganas de leer, con ganas de ver que hubiesen dicho algo, estilo, hemos leído vuestras propuestas y las tendremos en cuenta para el futuro. Pero es que nada, gente, nada. Por eso os digo, vamos a intentar bajar lo máximo posible ese rate de la página o de la aplicación de Naruto Blazing para que sepan que realmente estamos molestos. Porque, obviamente, una aplicación que tiene un 4,2 no se va a preocupar por si sus jugadores... Debería, ¿no? Pero se preocupa menos por si sus jugadores están contentos. Porque tiene un 4,2. Sigue teniendo buena visibilidad hacia nuevos jugadores. Hay que conseguir que esa cosa cambie, gente. Luego ya, si implementan nuevos cambios, si hacen mejoras, cambiaremos esa una estrella por 4, por 5, por las que sean. Pero, insisto, hay que hacer ruido, gente. Y hay que hacerlo todos unidos, porque si no, no vamos a conseguir nada. Así que, no cuesta nada pasar por la aplicación de Play Store, dejarle una estrella y dejarle la notificación del tuit de Nordax. Sin más. Vamos ahora, sí que sí, con las novedades. Porque sé que a muchísima gente le interesa. Tema lotería, ya lo han repartido. ¿Qué me he llevado? 30 perlas, obviamente. Lo he grabado incluso, pero bueno, no creo que os ponga el clip. Era yo triste diciendo, oh, 30 perlas, muchas gracias. ¿Qué le voy a hacer? Espero que alguno de vosotros haya llevado un premio superior. De los que me han mencionado hasta ahora, ninguno se ha llevado un premio superior. Así que, espero que alguno se lo haya llevado. Pero lo dudo muchísimo. Yo, como siempre, pues me llevo mis 30 perlitas más a gusto que yo que sé qué. Pero bueno, mejor que nada, ¿no? Es mejor que nada. Así que ya tenemos nuestras 30 perlitas de la lotería. Espero que alguno, alguna perla extra más. Y vamos a hablar del resto de novedades que tenemos en la versión global. Ninja Road nuevo. Ninja Road nuevo que resulta ser, por lo que me han mencionado, bastante facilito. Los personajes que están busteados dentro de este Ninja Road. Espérate que soy imbécil y he clicado en otro lado. Los personajes que están busteados en este Ninja Road. Era obvio que iban a ser estos. Y tenemos a Izuna y a Madara. Madara e Izuna que estuvieron, bueno, que estuvieron buffados en el anterior Ninja Road también. Y que mantendremos el buffo en este Ninja Road. Así que a darle caña durante estos 34 días que va a durar este Ninja Road. Menos va a durar en la versión global. Lo cual me parece, perdón, en la versión japonesa. Lo cual es totalmente normal. Porque ya sabéis que, bueno, vamos con una semana de diferencia respecto a la versión japonesa. Que hay que comentar bastantes cosas de las que no tengo mucha idea que está ocurriendo. Pero bueno, a darle caña al Ninja Road, gente. Lo estaremos jugando, insisto, hoy en directo. Así que si os queréis pasar para ver la estrategia. Para ver qué hacen los mapas y demás. Pues estáis más que invitados. Hablemos del tema de eventos. Como sabréis, tenemos una semanita más para el Super Impact de Danzo. Ayer subí el menos 50 turnos. Si no lo habéis visto, que imagino que hay muchísima gente a la que ya no le interese. Pues bueno, lo tenéis en el canal. En el caso de que queráis hacerlo sin necesidad de utilizar Itachi y Sasuke. Tenéis ahí una estrategia. Y aparte tengo que subiros la condición de victoria de Skill Only y la de Heart Only en su dificultad S. La tendréis, imagino, entre mañana y pasado. No os preocupéis. Pero bueno, los eventos de esta semana. El Impact Normal y Heart Bone de Kaguya. Y las M-Chense Mission de Pakura, Sasori, Ameyuri Ringo, Jin Enakebino y Choyuro. Las M-Chense Mission que merecen la pena de aquí, para mí, a mi parecer, serían Sasori, Ameyuri Ringo y la Pakura. Que para mí está muy infravalorada. La Pakura me parece bastante decente. Sí que es cierto, como siempre, que si tenéis buenas cartas de Summon, estas cartas no las vais a utilizar. Pero no cuesta absolutamente nada farmearlas. Y además son una fuente bastante interesante de perditas. Lo cual está bastante nice. Pasamos a hablar del cambio al Running Start Summon. ¿Qué es eso? Me preguntaréis, ¿qué hace? Pues bueno, para la gente que lleve tiempo jugando le da totalmente igual. Pero como sabréis, hay un Running Start Summon. Que es el banner que te pone nada más empezar. Un banner que siempre va a estar activo para nuevos jugadores. Como sabréis, yo llevo jugando desde que empezó el juego. Y tengo aún este Running Start Summon. Que fue el primero que apareció. Un multi por 30 perlas. En el cual salen 10 personajes. Y que no hay nada garantizado. Y que aparte hay muy poquitos personajes. Porque insisto, este es el primer banner del juego. En este banner estaban todos los fake goals. Que había hasta el momento. Que ni siquiera son todos los que existen. Y aparte los primeros 5 estrellas del juego. Que fueron Naruto, Sasuke, Kakashi y Gaara. Un banner totalmente mediocre. Que fue sustituido por un banner que estaba bastante bien. Un banner de 3 steps. O de 2, si no recuerdo mal. En el cual por muy poquitas perlitas. Tenías un rate de dorados muy, pero que muy alto. No sé si te garantizaba algún que otro dorado. Pero vamos, un rate muy, muy, muy alto. Y tenías personajes decentillos. Pero también se ha quedado mediocre. Las cosas como son. Y van a sustituir ese Running Start Summon. Por un nuevo Running Start Summon. ¿La gente que tenga el Running Start Summon va a poder adquirir el nuevo Running Start Summon? No, ni siquiera yo. Que tengo el primer Running Start Summon del juego. No voy a ver ese banner. Es simplemente para jugadores nuevos. Como estáis viendo por aquí. Vamos a tener un nuevo Running Start Summon. Que va a ser de 3 steps. Y ojo cuidado porque se llama Running Start Blazing Festival. Vamos a tener, supuestamente, un Running Start con probabilidad de personajes de Blazing Festival. ¿Qué personajes de Blazing Festival? No lo sé. Imagino que estará Naruto Six Path. Imagino que estará Sasuke Rine. Cartas como esas estoy seguro de que estarán. Sinceramente, dudo que estén los Final Valley. No lo vería descabellado para nada. Porque, al fin y al cabo, ya son cartas que aparecen prácticamente... Bueno, en todos los banners no. Pero aparecen en muchísimos banners. Y yo creo que viene bien. Viene bien que estén en un banner asequible. En un banner accesible, mejor dicho. Para todas las personas que quieran empezar en el juego. Porque son cartas que hacen falta. Sinceramente lo dudo. Pero bueno, ya han mejorado el banner. Bueno, van a mejorar el banner. Con lo cual, cuando introduzcan las características del banner. Pues le echaremos un ojo. Y veremos si merece la pena. Y qué cartas hay dentro de ese Running Start Summon de Blazing Festival. Lo cual es nice. Así que, nada. Un nuevo cambio. No es de los que pedíamos. Ni muchísimo menos. Porque, bueno. Esto es solo para jugadores nuevos. A ver si algún día nos hacen caso. Los jugadores que llevamos más de tres años jugando. Así que, nada. Cerramos esto. Como mencionaba. Hemos tenido la lotería. Hemos tenido el... Bueno, vamos a tener el cambio. Y tenemos el banner especial de Blazing Festival. Perdón. De Blazing Bass. Los cuales tenemos personajes promocionados. Como... Bueno. Todos los personajes promocionados que están. Son los Heart de Blazing Festival. Ya sabéis mi opinión sobre este banner. Los únicos que, a mi parecer, merecen la pena. Son el Obito, Rampage y el Hashirama. Yo no tiraría este banner. Porque puedes tirar tres Steps. Únicamente llevarte un solo personaje. Que, obviamente, puedes tener toda la suerte del mundo. Tirar el primer Step y que te salgan esos dos. Que te salgan Hashirama y Obito. Pero, bueno. Eso depende ya también de la suerte de cada uno. Pero aquí, como veréis. Tienen cada uno un 1%. El Rate está bastante bien. Las cosas como son. Pero, bueno. Yo no tiraría en este banner. Personalmente. Eso ya es decisión de cada uno. Ya lo dije en el Novedades de Japón. Cuando se filtró este banner. Que yo, personalmente, no tiraría. Pero, insisto. Ya cada uno que haga lo que quiera. Así que nos pasamos directamente con las novedades. Ahora sí que sí. De la versión... Bueno, no miento. 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 Que esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y quería comentároslo. Los banners de Itachi y Sasuke. Se acababan esta semana. Se acababan el día 21. Los han alargado hasta el 4 de febrero. 4 de febrero. El banner de Blazing Bass aparecería el día 21. Y obviamente desaparecería el 4 de febrero. Pero me llama mucho la atención que estos banners vayan a durar tanto. No lo sé. Es simplemente comentarlo por encima. Porque van a estar exactamente hasta el día que desaparezca el banner de Blazing Bass. No sé por qué han hecho esto. Pero así va a ser. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada. Simplemente era comentarlo. Los banners de Itachi y Sasuke. Por si queréis sumonear. Que dudo. Que dudo muchísimo. Pues los tendréis durante bastante más tiempo. Así que tenéis más tiempo para pensaroslo. Ahora sí que sí. Nos pasamos con las novedades de la versión japonesa. Que sí son bastantes. Tenemos ese nuevo personaje. Que me ha encantado verlo. Que me ha encantado que lo anunciasen. Que es ese nuevo Naruto Sage. Sabéis que es mi transformación favorita. Por así decir. Mi forma. Mi modo favorito de Naruto. Me encanta. Pero el banner me ha excesionado muchísimo. Lo diré en un análisis de banner. Analizaremos el banner en dicho vídeo. Igualmente ahora lo comentaré por encima. Porque creo que salta a la vista el problema de dicho banner. La carta es preciosa. La carta me encanta. Ya he tenido notificaciones por Twitter diciendo. Se va a quejar de la parte de atrás. Yo creo que me gusta bastante la verdad. Me gusta bastante lo que es esta nueva carta de Naruto. Tanto su versión de 6 como la de 6,5 estrellas. Y estoy bastante contento con el resultado. Ya he subido un vídeo con los Jutsus y demás. Así que espero que le hayáis echado un ojito. Pero bueno. ¿Qué tenemos de novedades en la versión japonesa? Pues por fin. Una nueva emergency mission tiseada. Que es la emergency mission de. Voy a tener que meterme en las noticias para verlo. Que es la emergency mission de un nuevo Choji. Nuevo Choji que espero esté busteado para el próximo Phantom Castle. Que ya llevamos bastante tiempo sin tener un Phantom Castle. Y entiendo que durante el próximo Phantom Castle. Este Choji estará busteado para conseguir más puntitos. La carta mola. La carta está bastante chula. También insisto que creo que hace falta un Choji de Blazing Festival. Ojalá en algún momento. Pero bueno. De momento tenemos este Choji de Shippuden. Y la carta está bastante guay. ¿Qué queréis que os diga? Y como siempre. Pues merece la pena. Por el hecho de que sale una nueva emergency mission. Y se traduce en más perlas gratis. Es decir. Hacer las condiciones de victoria. Sacarte un montón de perlas. Espero que aquí vuelvan a utilizar la mecánica esta de pasártelo solo con Konoha. Pasártelo solo con Tal. Porque son mecánicas totalmente por explotar. Y que por algún motivo no lo utilizan. Siguen spameando. Bueno. Lo utilizaron durante un tiempo. Utilizaba el personaje de Konoha. Utilizar un personaje que sea. Utilizar una Hinata. Utilizar un Senju. Pero de repente. Han dejado de utilizarlo otra vez. Y yo no lo entiendo. Así que por favor. Espero que vuelva esa mecánica. O que vuelvan a explotar esa mecánica. Porque no lo entiendo. Con la cantidad de. Capacidades. De posibilidades que hay. Utilizando las categorías del juego. Y no las aprovechan. No lo entiendo. ¿Qué queréis que os diga? Así que ya veremos. Tendremos esta nueva emergency mission. La semana que viene. En la versión japonesa. Aún no está confirmado el elemento. Ni nada por el estilo. Pero lo tendremos. Insisto. Durante la semana que viene. Así que cerramos por aquí. El evento de Choji. Y vamos directamente a hablar. De la Qualifier League. Qualifier League de personajes hard. Y digo esto entre comillas. Porque tenemos una nueva característica. En esta Qualifier League. Y entiendo que también. Durante la 5K League. Y es que como sabréis. Hasta el momento. Hemos tenido normas especiales. Aparte de la de. No se pueden repetir personajes. Hemos tenido de normas especiales. Aumentar la velocidad de un elemento. Y aumentar el ataque de un elemento. Pues aquí tenemos dos. Y ojo cuidado. No son las dos. De la misma característica. O bustean los. O ni siquiera bustean las dos. El mismo elemento. Vaya. Y es que. Vamos a tener 50 extra de velocidad. En los personajes hard. Y además de eso. Vamos a tener 500 extra. De ataque. En los personajes. Ojo. De Konoha. Por eso digo. Que me gusta mucho esto. Que me gusta mucho. Que lo empiecen a explotar. Pero ya sabéis que. Bueno. Como hicieron con las Merchants Mission. Es posible que hagan esto una vez. Que sea súper divertido. O que modifique mucho los equipos meta. Aunque en este caso. Yo creo que no va a modificar mucho los equipos. Porque al fin y al cabo. De Konoha. Hay muchos personajes meta. Pero. Eh. Que. Que no lo vuelvan a utilizar. Porque es que son imbéciles. No sé. Esta mecánica me parece muy chula. Ya lo sabéis. Creo que. Te da muchas más opciones. A la hora de hacer team building. Así que. También en un directo. Durante esta semana. Muy posiblemente. Preparemos. Lo que para mí. Seguramente sea. El mejor equipo. Para pelear. Durante esta. 5K League. Y Qualifier League. Qualifier League. Que va a tener como recompensa. Un auténtico titán. Una auténtica bestia. Y es que tenemos. Este nuevo. Bueno. Voy a esperarme. Para enseñaroslo. Porque si os lo digo. Creo que no es tan épico. Pero bueno. Tenemos esta nueva recompensa. De 5K League. Que será. Nada más. Y nada menos. Que Night Guy. Sinceramente. Me cabrea. Que esté sonriendo. Debería. A ver. Como decirlo. No le veo sentido. Que queréis que os diga. Le veo más sentido. A una cara cabreado. Pero bueno. Habrá que ver la carta in game. Habrá que ver la carta. Seguramente sea preciosa. No. No es que me disguste. Insisto. Me gusta. Pero. Yo creo que le hubiese puesto otra cara. Creo que no. No renta. No renta que esté sonriendo. Creo que. En ese momento de Guy. Creo que hay que darle más importancia. Al sufrimiento. Que estaba teniendo. Y bueno. No sé. Tenerlo en cuenta a mi parecer. Creo que es un error. Haberle puesto este tipo de cara. Pero bueno. Insisto. Me gusta muchísimo. Ya sabéis que es que yo me tengo que quejar de todo. Si no. No soy feliz. Pero bueno. Nueva 5K League. Que tendremos la semana que viene en Japón. Y la semana siguiente en global. Así que. Tendremos que esperar un poquito más. Para conseguir este Night Guy. Y obviamente. Pelear por él. Hay que clasificarse. Jugar la Qualifier League. Entrar en la 5K League. Y una vez dentro de la 5K League. Quedar entre los 5000 primeros. Para conseguir esa. Al menos ese Night Guy. Y sobre todo. Esos 2500. Quedar por encima de los 2500. Para conseguir esas 30 perditas. Que vienen tan. Pero tan bien. Así que. Tenemos esta nueva. Esas nuevas normas. Tenemos esa nueva recompensa. Para la 5K League. La cual aún no se sabe el elemento. Pero que seguramente. Debería ser Wisdom. Porque hemos tenido. El último fue Heart. Así que el siguiente. Debería ser Wisdom. Ya va siendo ahora. De un personaje Wisdom tocho. De 5K League. Porque los dos. Que han habido hasta el momento. El Sasuke. Y el Madara. Son posiblemente. Los peores personajes. De 5K League. Que han salido. Pero bueno. Habrá que esperar. Este Night Guy. Para confirmarlo. Y algo que me gusta. Que. Por norma general. Los personajes de 5K League. Son muy potentes. Insisto. Renta. Renta rankear. Renta jugar. Y es fácil. Conseguirlos. Porque hay muy poquita gente. Que juega a día de hoy. Por desgracia. Hay muy poquita gente. Que juega este modo de juego. ¿Por qué lo digo? Porque son. Mucho más potentes. Que algunos personajes. De Banner. Y en particular. Lo vemos. Con el Hashirama Senju. Que va a ser meta. 100%. En esta 5K League. Espero que lo consigueséis. En la anterior. Y que renta muchísimo. Y que es mejor. Incluso. A mi parecer. Que el nuevo personaje. De Banner. Que es este nuevo. Naruto Sage. Naruto Sage que me flipa. Pero que no creo. Que le tire ninguna perlita. Por eso os mencionaba. Al principio del vídeo. Que muy posiblemente. Tire algunos Summons a Sasuke. Y es que. Por mucho que me guste Naruto. Por mucho que me parezca. Muy buena carta. Que tendremos análisis de personajes. Seguramente mañana. El Banner. Es una tremenda mierda. Muy posiblemente. Habría tirado al Banner. Si tuviese cartas Featured. Como Kaguya. O como Tobirama. Era soñar. Sinceramente. Porque son las dos últimas cartas. De Blazing Bass. Y dudaba muchísimo. Que entrasen. Pero es que. Nada más lejos de la realidad. Las otras cartas Featured. Que hay. Son. Es que me da esta risa. El maldito Killer Bee. Que solo sirve. Para las 5K League. En los cuales. Los personajes Wisdom. Peguen más. O sean más rápidos. Mientras tanto. Es una auténtica basura. Porque. En un meta. En el que no haya apenas Wisdom. No merece la pena esta carta. E incluso. En un meta. En el que haya. Cartas Wisdom. Ni siquiera. A mi parecer. O sea. Hay cartas. Mucho mejores. Que tener en cuenta. Luego tendríamos a la Shura. Que me encanta su mecánica. Pero que es totalmente injugable. A mi parecer. Al menos con las mecánicas. O con las cartas. Que reinan a día de hoy. En el meta. Y luego. La. La Jinata. Que es una carta. Que también me gusta bastante. Que está bastante bien. Pero que de nuevo. Punto a favor de este banner. Mío. Punto a favor. Mío. No tengo ninguna de esas tres cartas. Featured. Es decir. El Step 6 para mi. Me garantizaría. Una carta nueva. Si o si. Que necesito tirar cartas. Necesito tirar sumos. En el Blazing Bass. Pero es que prefiero. Stampar Perlas. En un Blazing Bass. Cuando realmente haya cartas meta. Cuando realmente haya cartas muy buenas. Como el Tobirama. Problema. Seguro que cuando metan a Tobirama. En un banner de Blazing Bass. Haya más cartas. Que sean súper mediocres. O súper viejas. Véase. Yo que sé. Es que no. No creo que metan cartas de Libid Drake. En estos banners. Pero bueno. Las cartas que estábamos viendo. En el banner de Heart. Muy seguramente. Pero bueno. Es lo que hay. Me interesa este banner. Porque son cuatro cartas. Que no tengo. Además de algunas. Featured. Que obviamente. No me voy a poner a leer. Toda esta lista gente. Lo siento. No me voy a poner a leer. Todos estos kanji. Pero imagino. Que aparte de estos cuatro. De Blazing Bass. Habrán. Dos. Tres. Cuatro. Personajes de Blazing Bass extra. Que no estén Featured. Que pueden aparecer. En el Step número 3. Pero insisto. No me voy a poner a leer. Todos los kanji. Porque. Que me parece una pérdida de tiempo. Y bastantes cosas tengo que hacer. Cuando salga en la versión global. Ya le echaremos un ojo por encima. Pero el problema es este. El problema de este banner. Es este. Que los Featured. A pesar de que. Para mí. Me gustan. Porque no tengo ninguno. Ninguno de ellos. Me parece. Lo voy a utilizar. Es que ninguno de ellos. Lo voy a utilizar. Entonces voy a ser. Precavido. Y. Muy seguramente. Y digo. Muy seguramente. Porque posiblemente me caliente. Ya sabéis. Me encanta Naruto Sage. Y soy un calentado. No tiren este banner. Y. A vosotros os recomendaría lo mismo. No son cartas meta. El Naruto es muy bueno. Me gusta muchísimo. Insisto. Veréis su análisis de personaje. Durante esta semana. Pero yo creo que no merece. La pena. Para nada. Tirar en. En estos banners. Pero bueno. Los eventos que tendremos. Durante la semana que viene. Serían los siguientes. Que serán. El evento de. De Danzo. Lo han alargado. Voy a mirarlo un segundito. Ah no. No. El de Danzo duraba lo mismo. En la versión global. Y en la versión japonesa. No me hagáis ningún tipo de caso. Los eventos que tendremos. Durante la semana que viene. En la versión global. Serán el de Chino. El de Itachi. Y la semestre de misión. De Jinena que vino. Kushimaru Kuriare. Mi amigo Fuguki. Mi querido dios Fuguki. Ao. Y el cuarto Raikage. Sin más. No hay nada más que mencionar. Aparte de una campaña. Enfortecimiento. Los personajes hard. Teniendo en cuenta. Que el nuevo personaje de PvP. El nuevo personaje de Blazing Bass. Es hard. Ya estaría. No hay nada más que mencionar. Gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Como os había mencionado al principio. Insisto. Por favor. Si queréis que el juego vaya mejor. Coged vuestra aplicación de Play Store. Ponedle una estrella. Y ponedle en el comentario. El tuit de Nordax. O algunas de las cosas que queréis que cambie. Que ya habíamos mencionado en el vídeo anterior. Por favor. Hay que hacer piña. Hay que hacer que nos escuchen. Y si no vamos todos a una. No nos van a hacer ni puñetero caso. Por favor. Os lo pido. Nada más. Así que. Nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre. A esperas de que la cosa vaya mejorando. Ya sabéis mi opinión al respecto del tema. Estoy triste. Pero bueno. Insisto. Miremos el lado positivo. Solo hace una semana que empezamos con este tipo de cosas. Supongo que. Hay que darles tiempo. El hecho de que el mantenimiento fuese más largo y demás. Me había hypeado quizás demasiado. Pero hay que reconocer que quizás demasiado poco tiempo. Pero insisto. A darle caña gente. De verdad. Para que el juego vaya mejor. Nada más. Nos vemos en el directo de esta tarde a las 7. Tiraremos summons y tiraremos caña al Ninja Road. Hasta luego. Hasta luego.